¿Qué tal amigos? Qué gusto volver a encontrarnos aquí en este canal. Hoy vamos a hablar del año futbolístico 2023 que le espera al fútbol de Honduras. Vamos a repasar mes por mes y vamos a analizar las posibilidades que tienen todos los involucrados en hacer un buen papel. Adelante selección, adelante selección. A nivel de selección mayor necesitamos que la selección de Honduras no sólo clasifique a la Copa Oro, sino que figure en la Copa Oro. Figurar en Copa Oro es llegar a semifinales. ¿Por qué? Porque este es el boleto de entrada para la Copa América 2024 que se va a jugar en los Estados Unidos. Honduras en el ranking de CONCACAF está muy, pero muy lejos de ser el tercero mejor posicionado. En la actualidad es el octavo y están arriba de Honduras, Costa Rica, Panamá, Jamaica y Haití. Y estos equipos van a tener preferencias para la invitación a la Copa América. ¿Qué quiere decir esto? Que para que Honduras pueda llegar a la Copa América 2024 y que ojalá llegue porque no llegamos a la del 2016, porque no teníamos puntos ni méritos, debemos hacer una buena Copa Oro en el año 2023. Y eso es mínimo, pero mínimo una semifinal. Honduras en el 2015 quedó último lugar de grupo, en el 2017 quedó eliminado, en el 2019 también quedó en el último lugar de grupo y en el 2021 avanzó por detrás de Qatar, pero después fue destrozado y humillado por la selección de México. Dicho con esto, veamos mes por mes el calendario futbolístico de Honduras para el año 2023. Para el mes de febrero, aunque ningún equipo hondureño va a participar, probablemente tal vez algún árbitro se va a jugar el Mundial de Clubes en Marruecos. Pero en el mes de febrero en Guatemala comienza la actividad del premundial sub-17 clasificatorio al Mundial de Perú. La selección de Honduras está en el grupo H con Haití, El Salvador y Suriname. Estos partidos van a ser del 11 al 26 de febrero en diferentes canchas y estadios de Guatemala. ¿Qué posibilidades tiene la selección sub-17 de Honduras de clasificar al Mundial de Perú? Pues es una incertidumbre, el equipo está al mando de Israel Canales, si ustedes lo recuerdan, jugando en broncos en la universidad y siendo asistente técnico de varios entrenadores en la Federación de Fútbol. Bueno, es una incertidumbre este equipo, ha hecho trabajos aquí en Honduras, en Siguatepec, en Tegucigalpa, en los centros pilotos, pero esperamos que pueda clasificar, que Honduras siga teniendo presencia en los Mundiales y ojalá que vuelva a competir, porque últimamente estamos yendo a los Mundiales a que nos goleen, estamos yendo a que nos den palizas tras palizas. La última sub-17 que compitió bien en un Mundial fue la de Jorge Valladares en Emiratos Árabes Unidos en el 2017. ¿Se acuerdan? Creo que llegamos a los cuartos de final con esa selección. Nos pegó después una revolcada al equipo de Suecia que medían como 3 metros y medio cada uno de los jugadores. En el mes de marzo ya tenemos actividad de clubes y de la selección mayor. Atentos, empecemos por los clubes. Del 7 al 16 de marzo se van a jugar los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF o la primera ronda de la Liga de Campeones de CONCACAF. Por Honduras van a estar participando el Olimpia, el Motagua y el Real España. Atención, Olimpia será rival del Atlas de México y esos partidos se van a jugar el 8 y el 14 de marzo. El día 8 se jugaría en Tegucigalpa o en San Pedro Sula. Todavía no está definido porque acuérdense que el Estadio Nacional todavía está en reparación. Y el 14 de marzo el Olimpia va a visitar al Atlas en Guadalajara, en el Estadio Jalisco. El mismo día 8 el Real España va a estar jugando de visita en Vancouver contra el Vancouver White Cup. Y el día 15 los va a recibir en el Estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula. En tanto que el 9 de marzo el Motagua va a estar recibiendo al Pachuca de la Liga MX. No sabemos si en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, dependrá del estadio. Y el día 16 pues estará visitando el Estadio Hidalgo, allá en la casa de los Tuzos del Pachuca. ¿Qué posibilidades tienen estos equipos de avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF? Salvo Olimpia es muy difícil. Real España tiene una ventaja, va a jugar de visita en su primer partido y va a cerrar en San Pedro Sula. Podrá manejar mejor las condiciones, el clima, va a ser ya un verano caluroso en San Pedro Sula. Y por ahí pues puede sacar alguna ventaja. Lo de Motagua, si nos basamos en lo último que hizo en Liga, pues es una completa incertidumbre. Habrá que ver cómo llega en ese momento. Pero si es hoy, si es hoy, Motagua no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Pachuca, el campeón mexicano. Este mismo mes de marzo, la selección mayor entra en etapa crucial. Aquí donde se juega el todo por el todo. Honduras juega el 28 de marzo en Canadá. Un estadio todavía por definir. Creemos nosotros que va a ser un lugar muy helado en San Johnson, por ejemplo. Va a jugar contra Canadá. Debe ganar ese partido para asegurarse el primer lugar del grupo C de la Nation League. Espero que lo haya dicho bien. Nation League. O de la Liga de Naciones. ¿Por qué? Porque esto le va a dar pase directo a la próxima Copa Oro. Y así va a evitar la etapa de repechajes donde entonces complicaría sus aspiraciones futuras. Tanto para la Copa Oro, como para una posible invitación a Copa América 2024. En el mes de abril, pues la actividad de la Liga de Campeones de CONCACAF seguirá y dependerá si los equipos hondureños avanzaron de los octavos de final a los cuartos de final. Estos cuartos de final que se van a jugar entre el 4 y el 13 de abril. Pero este mismo mes de abril va a comenzar la etapa de semifinales de la Liga CONCACAF. Entonces dependerá mucho de lo que hayan hecho previamente los equipos representantes de Honduras en el máximo torneo de clubes de la CONCACAF. En el mes de mayo tenemos los partidos de vuelta de las semifinales. Ya lo hemos dejado claro. Todo depende de lo que se haya hecho previamente por los equipos hondureños. Pero inicia el Mundial Sub-20 en Indonesia. Atención porque ahí va a estar Honduras. El Mundial se va a jugar del 20 de mayo al 11 de junio en Indonesia, en Asia. Y todavía no conocemos clasificados de Europa ni clasificados de África. Que se van a conocer en la primera parte del próximo año. De ahí, más o menos por el mes de marzo, se va a realizar el sorteo del Mundial. Y entonces conoceremos las posibilidades que va a tener Honduras de poder avanzar a una segunda fase. Lo que sí tenemos que dejar claro al equipo de Luis Alvarado es que hay que ir al Mundial a competir. Basta ya de llegar a los Mundiales a que nos goleen. Tenemos que ir a competir. Ese debe ser el objetivo. Si perdés está bien, pero compitiendo, jugando bien. Así que vamos a Honduras que tenemos que ir a hacer bien las cosas. No a ir a dejar imágenes ratoneras como lo hemos estado haciendo últimamente. Y llega el mes de junio, un mes cargado de fútbol porque es el verano de los millones para la CONCACAF, para la FIFA y para todos los que se involucran en el fútbol. Junio tiene actividad de selección sub-20 en caso de que pueda avanzar a la segunda ronda o a la fase final en Indonesia. Tiene actividad de la selección mayor. Tiene actividad de clubes si es que llegan a clasificar a la fase final. Tiene juegos centroamericanos y del Caribe. Y además tiene fecha FIFA, así que vamos a verlas una por una. En un hipotético caso que un equipo de Honduras llegue a la final de la Liga de Campeones, esta va a ser el 4 de junio. Día domingo, que ojalá sea histórico, pletórico. En esa misma semana se va a estar jugando la segunda fase del Mundial Sub-20 en Indonesia. No sé si estaremos ahí, pero ojalá, ojalá que estemos por esas mismas fechas compitiendo con la selección sub-20. Ahora, la selección mayor tiene ventana FIFA internacional a partir del 12 de junio, previo al inicio de la Copa Oro. Del 12 al 20 de junio se van a estar desarrollando partidos amistosos en todo el mundo. O partidos de clasificación europea en algunos casos. Honduras va a tener la posibilidad de jugar dos partidos amistosos entre el 12 y el 20 de junio, previo a la Copa Oro, que esperemos que esté clasificada. O probablemente también esté jugando repechajes para esa fecha, ojalá que no, sino que mejor estemos preparando una buena entrada a la Copa Oro. Y la Copa Oro va a comenzar el 26 de junio y va a terminar el 16 de julio. A ver, Honduras tiene que aspirar a cosas grandes en Copa Oro. Tenemos que ponernos todos, prensa, afición, directivo, federativo, jugadores, patrocinadores, que este es nuestro verdadero Mundial. La Copa Oro es el verdadero Mundial de Honduras. Esa es lo que debe aspirar a ganar la Copa Oro, a ser protagonista, mínimo semifinalista cada dos años en cada edición. Una vez que Honduras se proponga dar ese paso de competir al más alto nivel en la CONCACAF, entonces va a ser una añadidura llegar a los Mundiales de Fútbol a ser protagonista, a competir. Está bien que perdas, pero vas a llegar a competir. El problema es que en Honduras se priorizan más los negocios particulares de los patrocinadores y los inversores de la Federación de Fútbol que el proyecto de fútbol a largo plazo. La necesidad de que Honduras tenga que competir debe empezar por aquí, trabajar a largo plazo y pensar de una vez por todas que Honduras tiene que buscar ganar la Copa Oro alguna vez en la vida. La del 82 no es Copa Oro, era una eliminatoria. Fue campeón de CONCACAF, pero en una eliminatoria fuimos subcampeones en el 91 y de ahí no hemos hecho nada. No hemos logrado ganar nunca el trofeo, unas buenas semifinales y hasta ahí. Y últimamente 2015, 2017, 2019 y 2021 la selección de Honduras ha dado vergüenza en la Copa Oro. Así que esperemos que con Diego Vázquez logren clasificar en marzo y que en junio hagamos un buen papel y eso sería lo ideal para poder ser tomados en cuenta para la Copa América 2024 y tener una eliminatoria rumbo al Mundial 2026 de una manera más estructurada. Durante el mes de junio también la selección sub-20 o sub-21 va a estar jugando los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Se ganó ese derecho tras clasificar en el torneo de San Pedro Sula con WACAP sub-20 y también va a estar jugando este torneo donde esperamos que pueda conseguir también una de las tres medallas. Ha venido siendo medallista en las últimas ediciones en Barranquilla, Colombia y en Veracruz. Así que esperamos que Honduras siga manteniendo el nivel. Luego pasamos al mes de septiembre donde hay una ventana FIFA Internacional. Aquí Honduras va a poder jugar partidos amistosos o no sabemos si va a empezar ahí la eliminatoria porque recordemos que al terminar en diciembre de 2022 el Campeonato Mundial de Qatar, los tiempos de clasificación al próximo Mundial 2026 se reducen pues ya solo son tres años los que quedan para competir para poder llegar a este Mundial. Estos partidos de septiembre van a ser entre el 4 y el 12 de septiembre. Esperemos que Honduras pueda tener buenos partidos amistosos. En el mes de octubre hay también ventana Internacional para la selección mayor donde puede jugar partidos amistosos. Esto va a ser entre el 9 y el 17 de octubre. Y para la selección sub-20 a partir del día 20 se empieza la competencia de los Juegos Panamericanos. Se ganó el derecho Honduras a estar ahí porque fue el mejor centroamericano dentro del último premundial sub-20 en San Pedro Sula y va a estar tratando de conseguir nuevamente una medalla. Recordemos que en el año 2019 en Lima, Perú, se consiguió la medalla de plata con Fabián Coito como entrenador. Así que esperemos que Honduras pueda volver a aspirar a ganar una medalla Panamericana. Y para el mes de noviembre se cierra el año internacional de la selección de Honduras y del fútbol de Honduras con otra ventana Internacional para la selección mayor entre el 13 y 21 de noviembre. Además se va a estar jugando todavía Juegos Panamericanos. Si Honduras hace una buena participación podría estar jugando la segunda fase o las fases finales ya por medallas. Y también esperemos que la selección sub-17 ya haya podido clasificar al mundial que se va a jugar en Perú y tenga la posibilidad de jugar ese mundial en tierras inca. Esto va a ser del 10 de noviembre al 2 de diciembre. Bueno, ahí tienen el calendario internacional del 2023. Si ustedes se lo pueden hacer llegar a la gente que toma decisiones en este país, díganle aquí está ya escrito todo lo que va a competir la selección de Honduras, los clubes de Honduras, las selecciones menores de Honduras. Y que hagamos progresar el fútbol de Honduras. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.